Ya estamos de regreso con Francisco Castellanos Álvarez. En Vive, invierte y haz negocios en Estados Unidos. Piensa y actúa como empresario global. Bueno, estamos de regreso en este programa Vive, invierte y haz negocios en los Estados Unidos. Y dicen que el embarazo y la felicidad no se pueden ocultar. Y hoy estoy muy contento porque acabamos de hacer el lanzamiento de la franquicia de ABC Global Group. Y fíjense lo interesante, una de las mentes que yo quiero imitar, que quiero analizar, que leo, que estudio sobre él, es sobre Henry Ford. Y Henry Ford decía, no seas el mejor para todo, pero sé líder que tiene la capacidad de reunir a los mejores. Y este proyecto de la franquicia, eso me ha permitido. Y el día de hoy tengo el honor de presentar al director de este proyecto, que es un gran amigo, que es un gran líder, que es un gran ejecutivo y sobre todo que es un gran hermano. Juan Carlos, bienvenido a este programa. Muchas gracias, un saludo a toda tu audiencia y pues muy contentos, muy contentos con esta nueva oportunidad que yo creo que va a beneficiar a muchísima gente, como es el objetivo que siempre has planteado. Bueno, pero a ver, platícanos, Juan Carlos, nos han llegado con los programas anteriores, mensajes de la gente, oiga la franquicia, esto, lo otro. A ver, platícanos un poco de la historia, por qué se hizo y qué es lo que busca tú como director del proyecto con esta franquicia. Mira, la franquicia surge, tú estás perfectamente involucrado en ello, porque a través de tantos años que se ha ido desarrollando el concepto y el negocio de ABC Global Group, en un giro que es muy cambiante, muy especializado de alguna manera, que si bien quizás la información y los trámites en términos generales son públicos, cualquiera pudiera hacerlo, así como se dice que la bomba atómica, tú puedes construir una porque la información está en internet, pero lo difícil es saber llegarle a todo y demás, ¿no? Creo que esto es un símil de ello. Hay mucha información, hay muchas cosas, hay mucha manera de hacer las cosas, pero pues durante muchos años se ha ido recabando este know-how y entonces dijimos, bueno, de alguna forma esto es un conocimiento que se puede poner al alcance de muchas personas para que puedan hacer un negocio, porque además tiene otras virtudes este negocio. ¿Por qué? Porque comercializa servicios y ello implica que la inversión no es alta en el sentido de no necesitas estar comprando inventario, remodelar tiendas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un negocio de servicios y que además, te repito, se puede poner al alcance de muchísima gente. Entonces, pensando en todo ello y pensando en el objetivo de capacitar Latinoamérica que una y otra vez has planteado, pues dijimos, bueno, vamos a armarlo y hemos construido una plataforma sobre la que van a correr los procesos que van a permitir otorgar los servicios tanto al franquiciatario como al cliente que los contrate. Yo siento que tiene muchísimas ventajas. Va a tener un retorno de la inversión muy corto, en muy corto plazo vas a tener el retorno de la inversión y una alta rentabilidad. Y es un negocio que puede estar mucho tiempo. El mercado de Estados Unidos, lo sabemos, es inacabable, es muy grande y cada vez más con la tecnología hay más gente que puede acceder a ese mercado. Y en estos momentos, en este país, pues con el tema que todo el mundo habrá escuchado del nearshoring y las inversiones que están llegando, etcétera, etcétera, pues creo que la oportunidad ahí está y lo que estamos buscando, pues es aprovecharla en beneficio de mucha gente. Excelente. Y mira, coincido contigo, Juan Carlos. Cuando dices, no se requiere estar comprando inventario, yo siempre le digo a mis colaboradores, ¿verdad? Oiga, esta persona nos pide estos plazos. Le digo, otórgaselos, porque nuestro inventario es el conocimiento, es el know-how. Y eso es lo que les vamos a poner a través de ti como experto, como un ejecutivo que sabe manejar perfectamente los procesos a todas las personas interesadas. ¿Cuál es el perfil, Juan Carlos, del empresario, del inversionista que estás buscando para que adquiera la franquicia de ABC Global Group? Mira, pensamos en personas que de alguna forma tienen primeramente como el interés en el mercado de los Estados Unidos. Mercado que, bueno, para hacer negocios, pero puede ser mercado como para acudir a los Estados Unidos, etcétera. Que de alguna forma tengan un interés en los Estados Unidos. buscamos que sean gente que pueda disponer una cantidad que no es alta para este negocio y pueden estar involucrados, pueden estar al frente de la franquicia o puede ser una franquicia que puedas poner un gerente. Pero de alguna manera el franquiciatario que la adquiera debe de tener relaciones, debe de tener, pertenecer a cámaras, a clubes, etcétera. Lugares donde se presenta la necesidad y de alguna manera ellos tienen los contactos, ¿no? Y es alguien que va a recibir una metodología y una plataforma que le va a permitir captar, desarrollar y dar un buen servicio a los clientes potenciales. Entonces, en resumen, pues mira, un símil pudiera ser despachos, no sé, despachos de abogados, etcétera, que de alguna forma hacen ese tipo de servicios de alguna manera. Pero no necesariamente, ¿no? Digamos, es como lo que se pudiera ver como un símil. Pero en términos generales es así. Es personas que estén dispuestas a apoyar a otras personas para lograr ir a hacer negocios en los Estados Unidos, obtener sus visas, irse a vivir, trabajar allá, etcétera, etcétera. Oye, me encanta porque lo que transmites es tu principal activo va a ser que tengas relaciones como personas. Va a ser que tengas relaciones con diferentes organismos y cámaras. ¿Por qué? Porque los servicios que ofrece ABC Global Group y que estarán ofreciendo estas personas a través de la franquicia son servicios de alta demanda. Pero desafortunadamente, como me pasó a mí, pues decimos, oye, si quiero una visa, si quiero hacer una empresa, siempre queremos ir con una empresa, con un abogado, con un asesor en los Estados Unidos. Cuando ABC Global Group ya tiene 15, más de 15 años haciendo y facilitando todo esto. Oye, Juan Carlos, ¿cuál sería el proceso? ¿Se van a comunicar a algún lado? ¿Les van a dar la información? Porque normalmente la gente quiere conocer el precio, esto, lo otro. ¿Cuáles son los pasos que llevan y a dónde se tienen que comunicar? Claro. Mira, en términos generales, digamos, existe un teléfono de contacto que es el 3340-633-382. Ahorita lo repito para quien vaya a tomar la pluma. Existe un sitio web que es www.abcglobalfranchise.com. Franchise, se escribe este punto com. Está, repito el número, 3340-633-382. Posteriormente, nosotros buscamos ser muy respetuosos, queremos cuidar mucho que lo que acordemos con un franquiciatario se cumpla y que cuando exista, porque naturalmente existen áreas grises en cualquier negocio, pues se desatore, por así decirlo, de la manera más transparente posible, un valor de esta organización siempre ha sido precisamente el tener valores, ¿no? Entonces, queremos evitar malos entendidos, queremos que cuando se presente, te repito un problema porque los puede haber, se atienda lo más claramente posible. Entonces, en función a ello, el proceso que buscamos es, cuando haya un interés real, tener una primera entrevista con el prospecto de franquiciatario, de franquiciante, el franquiciatario. Es correcto. Una primera entrevista en la cual, pues entendemos, le explicamos más, le damos ya información de detalle, información que incluso están sujetas a convenios de confidencialidad por ambas partes. Y posteriormente, si ambas partes sentimos que vamos siendo la opción adecuada, hay una segunda entrevista en la cual ya se llega, pues, a afinar, a definir aspectos, se firma un contrato, etcétera. Entonces, ya en ese momento, iniciaría ya la parte que sería la capacitación, muy importante la capacitación. Y posterior a la capacitación, pues, es el inicio de actividades que, sobre todo en las primeras franquicias, pues, va a ir muy acompañado de este equipo. Y, bueno, y posteriormente, conforme se van dando las franquicias, digo, el proceso es igual, siempre los vamos a acompañar, pero ya va a haber cada vez más una infraestructura que los apoye, este, les responde, etcétera, etcétera. Ese es, en términos generales, el proceso como se llevará a cabo. Oye, Juan Carlos, están llegando mensajes. ¿Las personas se van a beneficiar de este programa, de esta difusión? O sea, ejemplo, si alguien compra una franquicia en otra ciudad diferente a donde estamos nosotros, que es Guadalajara, ellos también van a poder tener ese beneficio. ¿Cómo se va a estar manejando para que ellos puedan conseguir sus prospectos y posteriormente clientes? Sí, mira, en términos generales, todos se benefician desde el primer día porque esta presencia, esta penetración de la marca de ABC Global Group se va dando y es la que sustenta, pues, lo que tiene detrás la franquicia que se va a manejar. Entonces, toda la publicidad institucional de la marca beneficia a todas las franquicias. Entonces, todos los procesos van a correr a través de nuestros sistemas. Es decir, el cliente que requiere un servicio va subiendo información en la plataforma. Entonces, la franquicia maestra siempre puede monitorear todos los procesos y ver cómo se están comportando. Entonces, a ambas partes beneficia, ¿no? Al cliente final y al propio franquiciatario. Y de esta manera, las franquicias van recibiendo, te repito, muchos clientes a través del paraguas de la marca independientemente de que sí se espera que un franquiciatario pues aproveche sus relaciones, consiga sus ventas, etcétera, etcétera. Ese es en términos generales cómo va a funcionar. Excelente. Bueno, pues, ya lo comentó Juan Carlos Llabona. Acércate a la marca ABC Global Group. Te queremos compartir todo este know-how, todo este conocimiento para que tú también vendas en dólares y gastes en pesos. Vámonos a corte. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. En un momento regresamos a Vive, invierte y haz negocios en Estados Unidos con Francisco Castellanos Álvarez. Conviértete en empresario global.